Cuando yo y mis compas vamos a llegar tarde al colegio y recordamos que si llegamos tarde esta vez nos expulsaban nosotros automáticamente. Discord, toma tu renado ya, que pronto ataca de amor. Yo debo estar y no me puedo controlar, maldigo el nombre, el responsable de esto. Discord, llama la luna y duerma en medio de una tarde de verano. Discord, no permitiremos que manejes nuestro rumbo. Discord, odiamos tus ramas, maldiciosas, infáciles y de mal gusto. Discord, toma tu renado ya, que pronto ataca de amor. Yo debo estar y no me puedo controlar, maldigo el nombre, el responsable de esto. Discord, llama la luna y duerma en medio de una tarde de verano. Discord, no permitiremos que manejes nuestro rumbo. Discord, odiamos tus ramas, maldiciosas, infáciles y de mal gusto. Discord, odiamos tus ramas, maldiciosas, infáciles y de mal gusto. Discord, odiamos tus ramas, maldiciosas, infáciles y de maldiciosas, infáciles y de maldiciosas.